Ella es mi apache, yo soy tu apache, ella es mi apache, ella es mi apache, yo soy tu apache, ella es mi apache, arreca me llena esa bache, es que solo espero que usted se que se le empache, entonces olvidate los paches, vamos cariño patente que te traje, ella es mi apache, ay que lindo y está ahí casi todo, ¿quieres bailar Davis? Eh Lupita, ahorita no, pero en un ratito, ya pero yo quiero bailar, un ratito Lupita por favor, ya Gracias ¡Háblepe Davis! Hoy tanto, ¿qué haces acá? ¡Holepe! Si no como Bueno, no te cabes por favor todos los bocaditos que se van a dar cuenta ¡Ay, a ti no me va a dar roche! ¿Me ven ustedes? ¿Bailen, Peno? ¿Bailen? No, Tabito, ahorita no me siento bien, un rato por favor Hermano, no me digas que te vas a quedar ¡Mira la heli! ¿Quieres quedar como un recontralornazo frente a ella? ¿Ah? No ¡Lápese! ¡Apúrate! Oye, si no sacas a la Lupita a bailar, lo voy a hacer yo Ya, ya, sí Y vas a quedar como el recontralornaza de la promo ¿Quieres eso? ¡No! ¡Lápese! ¡Ya, voy a ir! Sí, voy a, voy a ir, ya ¡No, ya, ya, ya! En serio, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya, bañame, me voy a morar Eh, Lupita ¿Quieres bailar conmigo? ¡Vamos a hablar! ¿Dónde están todas las mami? ¡Aquen, aquen! ¡Urban, truquita, men, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, cariñito! ¡Dale, sabrosura! ¡Chinturadura! Te vuelve el aire, tu cuerpo está sudando Todas las manos se escuchan este baño ¡Ven, chinturadura! Súbele el volumen, más, más, más Súbele el volumen, más, más, más ¡Sólita ya! ¡Alé, no hay más! ¡Pare que el lindo bikini! ¡Me pone muy mal! ¡Pare que el lindo bikini! Mi amor Ay, Johnny Gracias, mi amor Gracias No puedo creer que te hayas tomado la molestia De preparar todo esto Cholita Por ti hago cualquier cosa Además Hay que aprovechar que Devis está en su fiestita Y que el pirito está durmiendo Porque ahora tenemos un tiempo para los dos solos Tú nunca vas a dejar de ser un romántico, ¿no, Johnny? ¿Qué? Cuando me diste El primer beso Enamorado me quedé De tu sonrisa Cuando me diste El primer beso Enamorado me quedé De tu sonrisa Y ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Y ese cariño Que era mío Y esta muchachita ¿Dónde andarás? Busca tus caricias Tus besos Y tu amor Y esta muchachita ¿Dónde andarás? Busca tus caricias Tus besos Y tu amor Emcer Davis Se olvidó su llave Yo voy a abrir Yolita ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Suegritos! Qué bueno verlos ¿Qué hacen por aquí? Bueno, a Teito se le ocurrió Que como Davis está en su fiestita Podíamos hacerles compañía Sí Y trajimos pollito a la brasa Gracias Miren, no se hubieran preocupado Porque ya tenemos cena Por suerte eres de buen diente, Johnny Hijita Vamos a traer más platitos Vamos, mamá Johnny, hijo ¿Un yonquesito tendrás? Ah, sí Claro En la cocina No, no te preocupes Yo lo traigo Diosito Solo te pido un minuto Solo con mi esposa Solo uno No, no, no ¡Qué lindo baila Davis! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada. No, no, ¿cómo que nada? ¿Dijiste que Davis baila lindo? ¿Eso has dicho? ¡Gelen, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Gelen, ven para acá! ¿Me estás haciendo daño? ¡Gelen, vamos a bailar! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Helen! ¿Qué te pasa? ¿Te gusta Davis o no? ¿Qué? ¡Responde! ¡Te gusta o no! ¡No! ¡No! ¿Por qué dudas, ah? ¿No estás segura? ¡Oye, basta! ¿No te das cuenta que estoy contigo? Que eres tan inseguro. Oye, oye, quítate y pasa bien para acá. ¡No soy inseguro! ¿Ya? Hay que bailar, ¿ya? Hay que bailar. Oye, baila. Los alumnos, acérquense, por favor, acérquense. Esta noche el colegio les tiene preparada una sorpresa muy especial. Un gran concurso de canto. El ganador se llevará a casa una caja de chocolates importada de Brasil o un chocolate más riquiño de un mundo. A ver, ¿quién será el primero? Un chocolate nomás, mínimo una caja, pero no sea malo. ¡Mínimo! Mira esto, ya te la voy a dedicar. Ven para acá. Yo. A ver, aplauso para ese muchacho, por favor. Y te suba. Hola a todos, soy Javier Rengifo. Soy la segunda voz de Johnny Orozco en el Grupo Néctar. Les voy a dar un concierto privado. ¡Gracias! Eso, tus ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros. Eso, tus ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros. Mírase pareciendo luceras, eso, tus ojitos hechiceros. Mírase pareciendo luceras, eso, tus ojitos hechiceros. Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Gracias, gracias ¿Te vas a dejar, Davis? ¿Vas a dejar que te gane? ¿Qué puedo hacer, Tavo? Deja lo que se luzca nomás Se cree que tiene talento, ni él mismo se la cree Muy bien, muy bien Ahora ustedes van a aplaudir Y el concursante que tenga más aplausos Será el ganador Aplausos para el muchacho, por favor Uy No va a ser nada fácil ganarle, ¿ah? A ver, ¿habrá alguien más que nos quiera deleitar con su voz? Acá mi amigo Davis ¿Qué hablas, oye? Dígale, dígale, vamos Un aplauso para el... Davis, 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 Davis Davis, Davis, Davis ¡No! ¡Gracias! Gracias.